El titan Spikerman ha vuelto a la batalla Que empieza a detenerlos y mantenerlos a raya Ha sido controlado desde hace mucho tiempo Y ahora piensa revetarlos como si fuera metralla Los Spikerman habían vuelto Ellos se crean instintos pero ya no estaban muertos Surgieron de las cenizas con su foco y movimiento Impuestos a luchar juntos en cualquier momento El boss es acusado por todos los fracasos Que sus caras se pulan como si fuera un payaso Sus soldados cuestionan este pobre resultado Por todos esos doyles que se habían sacrificado No podemos rendido que antes llegara este punto Debemos intentarlo para resolver el asunto Si ellos se sean más fuertes nosotros estaremos juntos Porque somos la esperanza que le queda en este mundo Las bases amenazas van apareciendo Y un doyle muy raro no se está siguiendo Pero aunque si te sigan atacando Las Spikerman los va eliminando Ella puede porque tiene un foco muy imparable Y lanza su cuchillo con talento formidable Verde contra aquella será algo inevitable Porque ni la TV Juan por eso puede darle Somos fuertes guerreros con cuerpos de acero Luchando desde cero Nuestros golpes son certeros Vamos con ejército entero Los Toilet van a cero Los titanes primero Para abrir el sendero El Toilet científico que entra al ataque Todo está pensado En los unja que mate Sus armas sónicas va a reventar Los circuitos de cualquier soldado titán El Spikerman no piensa detenerse Es indiferente La parte el más fuerte Con el tapacaño vuelve a aparecer El héroe legendario acaba de volver Montes y explosiones Otro día normal Bombardeo de puños Martillazo bestial Los titanes más fuertes van contra la muerte Cuando chocan sus manos son más sorprendentes Al frente Que tal lo más fuerte contendiente Lo siente como civilizando lentamente La mente de que el F de los Toilet está presente Porque todo es una tarpa del más inteligente Si los titanes fueron derrotados Es que requerimos un plan más osado Por ahora parecen algo asustados Pero este plan había sido ejecutado Le falta un brazo y no se va a rendir Con mi voluntad no voy a desistir Si por un motivo no puedo matarte Con estas pantallas voy a controlarte Ha llegado Nuestra leyenda que ha regresado Entre las nueve negras sale el Titan mejorado Tiene que una escuadra de láser y su poder aumentado Nadie puede hacer el frente porque los he atravesado Tones han aparecido Esto no tiene sentido Parecen gallitones pero más enfurecidos Aprovechamos el momento para poder invitarnos A la base de los Toilet todos vamos adentrarnos Somos fuertes guerreros Con cuerpos de acero Luchando desde cero Nuestros golpes son certeros Vamos con ejército entero Los Toilet van a cero Los titanes primero Para abrir el sendero Mientras el Titan te ve contra los Toilet van luchando Nosotros seguimos por su suelo bajando Y cada vez que nos tupamos con un Toilet que asesino Le bajamos la palanca y le sacamos del camino Aquí es donde crearon que estos seres demoníacos Imagina si quieren con cara de maníacos Aunque estamos cayendo vamos a seguir luchando Porque somos los más duros de todo nuestro bando Llegando a lo profundo se siente el terror Tantos experimentos me llenan de horror Toilets esqueletos todos desfigurados Se ve que son algunos que han fracasado Un Toilet terrorífico que nos da mucho miedo Que no se como escaparme yo nunca reto a cero Dejaremos lo que sea para poder sobrevivir Porque existe un objetivo que debemos cumplir Que no se como escaparme yo nunca reto a cero Que no se como escaparme yo nunca reto a cero ¿Por qué no se como escaparme yo nunca reto a cero Que no se como escaparme yo nunca reto a cero